Este es Amola de Ocampo, me gusta visitar esta comunidad porque en ella se respira mucha tranquilidad. Ya sea caballo o en camioneta, el camino hacia Amola te ofrece una vista espectacular. Además de que al llegar al pueblo, siempre vas a encontrar amigos que te reciben con los brazos abiertos. Así que no lo olvides, si ya estás en San Juan Abueco, date una vuelta a Mola, no te lleva más de 15 minutos. Mola de Ocampo Mola de Ocampo Mola de Ocampo que se encuentren muy bien el día de hoy y que hayan disfrutado este vídeo del recorrido que hicimos por amola fue una de las primeras tomas que hice justo un par de meses después de que adquiriera este drone que habrá un vídeo especial de él ya estaré diciéndoles qué día será y cómo estará pero bueno el día de hoy quiero aprovechar la ocasión para platicarles un poco de este proyecto que es el canal primero que nada este canal tiene como finalidad generar un acercamiento digital con nuestros paisanos hidalguenses que han migrado de sus municipios y que por razones de trabajo familiares económicas lo que quieran se encuentran fuera del estado del país incluso hasta el continente y que viendo los vídeos de este canal ellos se den cuenta de la evolución que han tenido sus comunidades con el pasar de los años y en segundo lugar invitar a todas esas personas que aún no han visitado a la sierra y la huasteca para que lo hagan yo les voy a enseñar las bellezas que les esperan a todos los que me están viendo les doy las gracias les envío un cordial saludo y un abrazo nos vemos el próximo domingo